La Red 89.3 presenta al periodista Juan Carlos Maris en la noticia comentada. Todo lo que pasa, no pasa y por qué pasa lo que pasa. Bueno, mientras Colombia le da un ejemplo al mundo, a este mundo crispado, atribulado, poniendo fin a la guerra entre el gobierno y la FARC, que regó la selva y la urbanidad con sangre inocente, sin ningún tipo de sentido en pleno siglo XXI la Argentina, otra vez con violencia amenaza regresión por algunos inadaptados, cuando vuelve a reivindicar esa violencia que solamente engendra violencia. Si la tragedia se vuelve comedia o culebrón, cuando María le preguntaron cierta vez sobre Fidel Castro, haciendo estallar todo el auditorio de sonoras risas y carcajadas ante la ocurrencia del pensador, Fidel Castro dijo, es solamente un gallego que la quería ir de indio. Tampoco se quedaba corto alenturé ante la graciosa figura de Hugo Chávez cuando lo calificaba así, este tipo es un Mussolini tropical, risas que provoca la inteligencia cuando trepa por el ingenio alcanzando el máximo humor. ¿Tanta guerra y violencia para qué? Si en definitiva hoy el presidente de los Estados Unidos y el hermano de Fidel firman la paz, pronto se levantará totalmente el embargo, mientras miles de cubanos escapando de la tiburonía terminaban en la panza de los tiburones. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién recupera la sangre de Raúl insensatamente como los refugiados que escapan de la guerra civil internacionalizada en la devastada Siria? El hombre es necio, fatalmente necio. De lo contrario, hoy no estaríamos haciendo la retro pregunta, ¿de qué sirvió la guerra o para qué Estados Unidos libró en Viedma? Produciendo diluvios de bombas en un país tan lejano hacia ahora, los presidentes firmaron la paz, reconciliación, el nuevo comienzo de negocios y el pedido de la presidente vietnamita para que Estados Unidos le vuelva a vender armas. ¿Qué diría si viviera Ho Chi Minh? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Seguramente los que ganan son quienes aseguran o pipa las fortunas invirtiendo en la industria bélica. La humanidad cuya industria más importante es crear armas letales de todo calibre para que el hombre, como sostiene Joves, siga siendo el lobo del hombre. La Argentina en este contexto es un niño que juega con fuego, no crece, no aprende. O digamos que somos un conjunto de adultos que al no haber podido resolver nuestra infinita niñez, no podemos resolver nuestra vida, nuestro destino como país. De ahí el diluvio de lágrimas de una sociedad que llora por cualquier cosa. El argentino llora ante la euforia, la diforia, ante el espasmo, el marasmo, lloran los atletas, lloran los entretenedores, lloran los titiriteros, lloran hasta los títeres. Observemos, o mejor dicho, escuchemos, porque es mejor que observar. El oído en el terreno de la reflexión le saca ventajas al ojo, porque este, el ojo, se dispersa ante la diversidad de la imagen. Ayer, nueve millones de niños no fueron a clase. Un día perdido, no se recupera nunca, porque ese día es único. La CGT ahora está conducida por un triunvirato, que si bien no viene de la primera junta, seguramente se acordó de la primera juntada. Los de siempre, los gordos, los que nunca se van. Y si no se muestran, se escabullen, para estar. Los Moyano, los Barrio Nuevo, ¿alguien cree que este personaje barbudo y corpulento, Varadel, puede ser el representante de la defensa de los maestros en la Argentina? Sus últimos dos congresos fueron en Praga y en Disney. Mientras tanto, los varones derrotados del conurbano, en Buenos Aires le hacen la vida imposible a Vidal. Una gobernadora que se quiere un tanto esmirreada, flacuchenta, pero que tiene agallas, coraje, para enfrentar las amenazas, ofensas, aprietes, esa fatal intimidación de los que vinieron para quedarse para siempre. Una ex presidente que se esconde detrás de lo peor de lo que se ha dado en llamar derechos humanos en la Argentina. Otro triunvirato notable, Cristina Kirchner, Ebe de Bonafini y Milagro Sala. Un congreso que quiere tener más legisladores. ¿Cuánto le cuesta un legislador al Estado? ¿Cuánto le cuesta un maestro al Estado? ¿Y quién de los dos usted cree que vale más? Machado. El necio confunde valor y precio. ¿Dónde están los intelectuales del fracasado relato kirchnerista? González, Foster, Bervicki, Feynman, entre otros. ¿No fueron ellos los que crearon el artificio preventivo del azorado término destituyente? ¿No fueron ellos los que alarmaban recordando el fusilamiento del matrimonio chosesco? Sin duda, no son democráticos, menos aún cuando no aparecen las voces que debieran estar ante la intimidación, las agresiones y las ganas que tienen algunos violentos de que caiga un gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino. ¿Les guste o no? Todos ellos tienen la ficha psicológica pletórica de violencia. Firmenich vive en Barcelona. Se debe estar relamiendo. Otra vez, la guerra sucia, si los montoneros fueron o no terroristas, la eterna discusión por la cantidad de desaparecidos, si fueron 8, 9, 30.000, 40.000 desaparecidos, y esa interna verborrágica entre Cortiñas y Bonafini, desafió a los jueces, se atenta contra la investidura de un presidente que hoy debe desplazarse en un auto blindado. Hoy, aquí no es en Sera, en Argentina. Parece que no le alcanzó con la década de los 60, los 70, 80. El argentino, frente al vacío existencial que él se fabrica, no sabe qué hacer, no sabe qué desear. Y siempre vuelve al pasado. Y cuando se vuelve, se vuelve al otro, a lo otro. Nosotros cuando volvemos, es para no volver. Porque es como volver a la escena del crimen. Volvemos a lo que no pudimos ser. Y nos extrapolamos hacia el futuro, a lo que deberíamos llegar a ser. Mientras tanto, aquí y ahora, estaríamos esperando a que este presidente de la nación demuestre, entre otras aptitudes que debe tener un jefe de Estado, que tiene carácter, no temperamento, carácter. No temperamento siciliano, carácter. Carácter para gobernar, porque lo que se viene es la suma de toda la crispación que la inventó Laclau y compraron los Kirchner. Año 1984. Quien habla era un bisoño periodista. Yo, sentado, viéndolo desayunar, mientras le hacía una nota al doctor Ricardo Colombo, uno de los máximos oradores que tuvo la Argentina. La situación comenzaba a enrarecerse. Doctor Colombo, ¿usted cree que el presidente de la nación va a poder manejar esta situación? Me interrumpió. Ricardo Colombo, diputado nacional, me contestaba. Mire, mi hijo, ¿usted no se imagina el tamaño de los testículos que tiene Raúl Alfonsín? Y pensar que el padre de la patria solía decir, no voy a desenvainar mi espada para derramar la sangre de mis hermanos. Si nosotros tuviésemos que buscar la alegoría, cultura, metáfora, que mejor se parece a la Argentina y la representa, creo que, porque sostienen que era muy bueno, construido para la guerra, sobreviviente de Pearl Harbor. Por eso, cuando recibe los dos impactos en la línea de flotación, el buque se acuesta, despacio, muere, como los grandes, permitiendo el tiempo fundamental para que pudiera salvarse la mayoría de la tripulación. La Argentina es el crucero general Belgrano. Vivo en la memoria y en el corazón, no imaginado como el Titanic en el fondo del océano. Nosotros lo recordamos así, sobreviviendo. Es la Argentina enorme, indestructible, que de lejos se confunde con un iceberg tan surrealista, tan enigmática, tan misteriosa. No es el Titanic que choca y se hunde. La Argentina es el iceberg. No hay forma. No hay cómo. No hay poder. No hay manera. De hundirla. Hasta mañana, gracias. La noticia comentada. Desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís. Por su atención, muchas gracias. Tiene un conflicto. Tiene un conflicto.